¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Pablo del canal Hacer de Todo y para este proyecto los cortes se los voy a dejar en la descripción y para que se vayan guiando yo voy a ir poniendo ahí algunas medidas para que sepan qué pieza es. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser unir los dos laterales izquierdos con una tapa y vamos a dejar la parte trasera abierta porque en esta parte van a ir los enchufes que más adelante voy a mostrar en la parte eléctrica. Yo lo hice con tarugos para unirlos pero más adelante voy a explicar que no es necesario. Ahora vamos a hacer la parte derecha. En esta parte van a ir los cajones y este almazón vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los dos laterales derechos los vamos a unir con estos listones. Estos listones son de 27 centímetros por 8 de alto. ¡Gracias! 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 Y ahí tendríamos las dos partes principales de este proyecto que serían como los dos pilares que van a sostener el mueble. En el lado derecho irán los cajones y en el lado izquierdo irán los enchufes. Ahora para instalar la cubierta yo lo voy a hacer con tarugos. Más adelante les voy a hacer un video con una plantilla que tengo ahora para instalar tarugos. Pero si no tiene esa plantilla yo tengo un video para hacerlo de forma casera que en este video igual como hago un mixto ahí porque recién estoy usando la plantilla así que no quería embarrarla con este proyecto así que no me arriesgué. Y lo usé más que nada como para poner la broca ahí para que no se moviera. Y bueno las medidas son las que ustedes quieran pero casi siempre yo le doy 5 centímetros por cada extremo y el otro va ahí a la mitad. Tengan en consideración que por la parte trasera que por la parte trasera la parte trasera la parte trasera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a tomar los cortes más grandes que serían de 15 por 42 y las vamos a unir con el otro corte de 67 por 42. Gracias. 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 las repisas de la parte superior izquierda y si no quieren colocar tanto tornillo que al final igual pierde un poco la estética y hágalo con tarugo y huele un poco más de trabajo pero la terminación va a quedar más prodigio y los cajones como les decía usted los puede modificar a la profundidad que usted más le acomode y bueno gente ese sería el vídeo si les gustó denle su like compartanlo comenten y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones para todos